Cuando hablamos de intentar meter unos cuantos goles contra el hambre, estamos hablando de lo fundamental para las personas y lo más importante, sin duda, es la salud. Esto que les estamos enseñando, esto que están viendo, es lo último. Esto es el hospital de referencia de Quita. Este centro sanitario, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pueden ustedes imaginar o recordar de un hospital, un centro de salud, etc., estas cuatro casas desvencijadas, donde las habitaciones, en fin, son lo que son, donde las ambulancias son precarias. Este centro de salud, este hospital, tiene que dar servicio a una población de más de medio millón de personas. Y aún así se organizan, y aún así lo intentan, y aún así obtienen resultados con nuestra ayuda, entre otras. Así que vamos a seguir el paseo que merece la pena.